Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Bakugan Defender of Core, déjame decirles que si les gustó el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez antes de nada pedirles disculpas por la mala cantidad de vídeo que resulta que estuve probando un celular diferente al que utilizo para grabar y resulta que las imágenes salían borrosas, yo pensé que el editor podría arreglarlo pero no fue así y así salió. cambiando de tema hemos luchado contra espectra el cual nos lanzó al cual ya luchamos contra unas trampas Bakugan subterra y contra gilios y obligatoriamente tenía que ser drago y después derrotarlo espectra ya colocó a su maxus gilios y así acabó derrotando a drago y encima por si fuera poco mira le entregó a drago pensando que él iba a cumplir la promesa sobre el hermano desaparecido que resulta ser el mismo pero con otra entidad kit pero, pero luego no quiso dejar los vexos ni nada por decirlo y regresar ahora continuamos, ahora continuamos con el vídeo Empecé a sospechar que Spectra era mi hermano desaparecido, Kit Así que encontré un modo de contactar con él y admitió la verdad Dijo que abandonaría los Vexus si le daba a Drago Cuánto lo siento chicos Pues no es su culpa tampoco Gracias por contarnos la verdad Mira Claro, aquí el verdadero villano es Spectra Si, exacto Chicos Mira Mira, se fue, bueno, sentía la culpa Sentía todo el peso de la culpa No la puedo culpar Después de todo Ha traicionado a sus compañeros Pensando que le iban a cumplir la promesa de regresarle a Drago Mira, habrá ido a rescatar a Drago Ella sola Tenemos que ayudarla No sé si podré enfrentarme otra vez a Maxus Gilius Sobre todo sin Drago Y vamos a ver Ah, aquí hay Energías Núcleo Y aquí tenemos una carta de habilidades para Cross Dragonoid Lo cual viene muy bien Lo cual viene muy bien Considerando que Le viene muy bien Simplemente le viene muy bien Otra caja Una figura metálica de Mechanical Gilius De Gilius mecánico Y ahora Aquí Vamos por Una carta de habilidades para Wilda Mutación de Acero Un escudo para desviar disparos Lo cual viene muy bien Es muy defensivo Bastante defensivo Y ahora Continuamos Por aquí Seguimos el camino Pero antes Lanzamos Un Bakugan Para que Recuerda La energía Núcleo Tenemos que poner cuidado Que el Guardia No me vaya a coger No me vaya a pillar Y listo Wow Tenemos que evitar Aquí Hay un robot Sin botón Aquí hay Una carta de habilidades Para Ingram Para Master Ingram Aquí no hay nada Entonces Uy Eso estuvo cerca Tengo que ser Bueno Miremos Tenemos que Movernos Listo Gastamos un poco de energía En la Invisibilidad Una carta de habilidades Tenemos una carta de habilidades Para Percival Para Midnight Percival Una carta de escudo Uy Tengo que ser Toma Corre 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 Toma Vaya Eso fue muy arriesgado pero vale la pena mientras pueda tener varias energías núcleo nada otro nada no hay nada que esto y llamamos la atención al guardia y nos vamos a llamarnos de prisa una figura metálica de magma wilda ya recarregamos todo lo que tenemos que recargar y vamos a usar el visor así como nos podemos hacer unos invisibles el guardia también y cogemos el visor y listo tenemos que ir invisibles una buena técnica no ya me cacho por suerte tenemos una una carta de un pase vexos y ahora tenemos todo 19.270 energía núcleo no mire muy bien pero bueno no importa a mi no mira vaya vaya mira con quien nos encontramos deja a drago en serio crees que te entregaremos a drago solo por pedirlo crees que nos rendiremos sin más solo porque no podamos luchar tienes mucho que aprender de la resistencia si si eso es os plantaremos cara todos juntos juntos eso es lo que esto es precisamente lo que se refería shun una razón para luchar para mí son mis amigos por favor para todo esto de juntos me da ganas de vomitar dudo que nadie siga con los discursitos de juntos cuando te venza y nos preparamos y esta vez nos enfrentamos a los subterra así que es turno de me ganemos lo cual necesitamos listo listo ahora ya mejoramos a memus ahora vamos por las cartas y aceptar necesitamos más energía núcleo así ya hemos regresado y ahora vamos a colocar los programas he reunido suficiente energía aunque más de lo necesario pero bueno le instalamos paneles de paneles solares los programas de paneles solares lo cual son los programas ellos y ahora vámonos a la batalla vamos a atacar al rival vamos a ver y ahora si en el menú ah esos son bakugan rodantes son trampas bakugan que tenía mira en el anime sale me ganemos ellos la prioridad son los cristales son destruir es destruir los cristales y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buena estrategia Los... No, cayeron... Cristales de encima El punto es encontrar el punto justo Ahora ¡Listo! Otro cristal subterra Una carta Reactor geyoso Vaya que El campo sí que se brilla De una luz brillante ¡Ganamos la batalla! ¡Puro disparo! ¡Sí! Nemus gana La pelea Listo ¡Suelta a Drago! ¡Ya! ¡Claro! Pero Lord Spectra Tiene a Drago No yo Habrá ganado Habrás ganado la batalla Pero ganaremos la guerra Hay que buscar Spectra ¡Rápido! ¿Te encuentras bien, Abis? Han abierto un portal A mi núcleo Se acerca Aquel Al que llamáis Spectra Déjame adivinar Spectra va Camino de Abis No hay tiempo que perder Muy bien Abis Nos guía Hacia su posición Y ahora vamos a ver De Tim, Marín De los Pingües ¿Cuál de los va a evolucionar? No lo sé Y evolucionamos a Ingram En Master Ingram Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Acá abajo Si es la primera vez Que es uno de mis videos Suscríbete Su video todos los días De acuerdo al horario De mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A Sifón Fénix Focnesus Garbisietena E Historias de Terror Con un co-willy Muchas gracias a todos ustedes Por su comentario Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos la próxima Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!